... Bueno Mario, felicitaciones, realmente bienvenido a Reconquista. ¿Cómo te sentiste con el público de la pesca del Cerubí y de la ciudad de Reconquista? No, bárbaro, la verdad que es una fiesta que se disfruta, nosotros disfrutamos de nuestro público. Por eso tenemos la suerte de reencontraros con un montón de gente de los distintos lugares de la provincia y también del exterior de acá de la provincia, y donde podemos disfrutarlos a todos en una sola fiesta. Qué lindo. Mario, una pregunta clave, hace un montón que no tenés un nuevo disco, o por lo menos hace un tiempo hasta esta parte, ¿qué está pasando? ¿Cómo se siguen con los trabajos discográficos? Bien, estamos trabajando en eso, ya estamos casi terminando ya la producción del próximo disco. Venimos con muchísimo trabajo durante todo el año, por eso te condiciona para los ensayos y poder editar también la grabación, pero ya tenemos más de medio disco grabado, así que pienso que ya para antes de 20 años lo vamos a tener en la calle. Es una pregunta clave la que te digo, porque los éxitos vuelven a ser pedidos por el público, ¿no? Lo que fue esta noche fue volver a pedir los tradicionales tuyos. Sí, hoy nosotros queríamos hacer una noche de clásico, porque tenemos gente de distintos lugares de la provincia, donde por ahí no llegamos con el grupo continuamente, porque la demanda de trabajo que hay, por ahí te vas a recorrer muy esporádicamente en ciertos lugares. Hoy lo podíamos juntar a todos, un poquito de cada lado, y lo clásico era lo fundamental para hacer hoy. Mario, ¿le dejaba un mensaje a la gente de Reconquista? Por supuesto, a la gente de Reconquista le agradecemos muchísimo, muchísimo, todo lo que hacemos nosotros, porque nos dan un aguante bárbaro, y cada vez que nos presentamos lo disfrutamos a ellos.